Yo soy solero y no lo niego, te canto al trabajo y al amor, te canto al trabajo y al ser posible mi canto, yo soy solero y no lo niego, te canto al trabajo y al amor, te canto al trabajo y al ser posible mi canto, yo soy solero y no lo niego, te canto al trabajo y al ser posible mi canto, yo soy solero y no lo mismo, te canto al trabajo y al ser posible mi canto, yo soy solero y no lo niego, te canto al trabajo y al ser posible mi canto, Demuestra que nuestro son cubano es Dame esa mano mi hermano y canta conmigo este son de alegría Son que es de la patria mía Son del guajiro cubano Son del guajiro cubano Sonero soy y no te viento Cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te viento Cuando te canto mi sentimiento Cuando te viento Cuando te viento Cuando te viento Mi sentimiento Mi sentimiento Oigo el guajiro cubano Y el guajiro cubano Cuando te viento 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!